Uno de los problemas que tiene la ciudadanía muchas veces es que venga un médico que manjo que venga pero no sé exactamente qué especialidad es. Cuando alguien le manda a un cardiólogo sabe que hay un órgano que se llama corazón o cuando mandan al respiratorio el pulmón o el cerebro neurológico cuando va la neurología del cerebro. Pero cada mal enterista no lo saben. La especialidad de medicina interna es una especialidad médica, es decir no somos traumatólogos, pediatras, obstetras, ginecólogos y cirujanos generales aunque a veces vemos pacientes relacionados porque como vemos a los pacientes de forma holística e integral a veces vienen por problemas determinados que luego acaban en otra especialidad. En principio la medicina interna es una especialidad hospitalaria para pacientes agudos enfermos pero también tenemos consultas externas y también tenemos enfermos crónicos. Por lo tanto en ese sentido entran muchas cosas y el hospital es pequeño de menos de 150 camas por ejemplo todas las camas médicas las lleva medicina interna todas con apoyo a veces de especialidades naturalmente siempre apoyado por radiología siempre apoyado con el laboratorio pero luego si hay un problema cardíaco avisamos al cardiólogo un problema neumológico grave les advertimos pero el 95% de los hospitales pequeños lo llevan a medida que va aumentando el tamaño de hospital pues va variando porque porque entran más especialistas y menos internistas problemas respiratorios problemas digestivos sobre todo problemas cardiológicos en pacientes de mucha edad diabetes mellitus tipo 2 la que es del adulto que las personas creen que es menos grave y no lo es porque tiene una carga genética importante vemos otros problemas endocrinos muchos problemas digestivos gente que se encuentra mal de todo. Ayer vi un matrimonio que vienen los dos a la consulta 92 años 88 años venía con otra hija y con una nieta de 4 meses bueno horroroso porque no caben tantos una consulta bueno hicimos lo que había que hacer el paciente mayor en el 92 años era hipertenso insuficiencia renal problema de sangrado anemia una serie de cosas y sobre todo contaba la familia sobre todo la mujer y la hija que el paciente tiene un problema que tenía un alzheimer o un principio de demencia le hice una pregunta una serie de preguntas y no tiene ninguna demencia estaba más que sordo es decir si alguien está sordo y no te das cuenta él está aislado y parece que está demente para que vea un caso tan curioso lo más frecuente que son los pacientes hipertensos los pacientes diabéticos pacientes con hipercolesterolemia paciente que tienen las tres enfermedades que no hay forma de diagnosticarlos vienen por ganglios vienen por pérdida de peso de un cuadro general porque porque los internistas somos a los que van casi siempre antes de un diagnóstico por ejemplo de un tumor una vez diagnosticado depende que sea lo derivamos otra especialidad o seguimos con el paciente le damos de alta si yo creo que siempre si no hay una razón conocida como una dieta que te has querido poner que hacer más ejercicio que gastas más si no tienes conocimiento creo que es una buena idea de un internista porque primero hacemos una historia